Pero te tengo que contar que lo mío no parte de la irresponsabilidad. Yo tengo una hija con parálisis cerebral y nosotros tenemos pánico. Pánico, la verdad, es la palabra. Te lo pido que lo repitas porque es muy fuerte tu historia. Cuando fue el tema del aborto, contá cómo fue el nacimiento. La gente es muy inconsciente. Mirá, Ángel, la gente es muy inconsciente. Si el sistema de salud llegara a colapsar, ojalá Dios quiere y la Virgen que esto no suceda. Pero llegar a pasar esto, va a haber que armar un protocolo. ¿Quién es la persona que le ponen el respirador o no? Pasó en Brasil, en Italia, en Francia. Un protocolo que dice, bueno, a ver, veamos cuánto año tiene este. Tiene 80, este tiene 25. No, loco, mirá, tiene una criatura de vida. Hay que elegir a quién salvar, es tremendo. En un caso de igualdad de una criatura de 19 años que tiene COVID y no tiene otra patología y mi hija que tiene parálisis cerebral, yo no tengo duda que van a elegir por la otra criatura. Ay, Dios. Entonces nosotros tenemos que discutarnos. Digo, entonces, cuando yo digo veamos la cosa, no lo digo desde la inconsciencia. Entonces, anoche llegué a la una de la mañana y mi mujer me dijo, loco, te dejé el traje en la puerta, te va a bañar. Tú viste, no, estamos bien, nada más, no, no, no. O sea, todas las normas. Porque la verdad, lo primero que tenés que hacer es cuidarlo así, es cuidar a alguien. Si no me cuido, no no podés cuidar a nadie. Me parece que ese es el mejor resumen, ¿no? No llegar a que explote todo para no tener que decidir entre uno y otro, que es muy cruel. Para los médicos no me quiero ni imaginar, ¿no? Tener que decir, salvo a este, no salvo a aquel, por esto, por aquello. Y eso pasó, pasó realmente. Sí, pasó en otros países y mucho. Está pasando en muchos países en la región. En muchos países que tienen una salud pública bastante menor que la nuestra, está pasando, porque es muy complicado tener un paciente en terapia intensiva entubado. Entonces tenés que elegir, porque aparte, ¿cuánto tiempo lo tenés entubado? Vos sabés que tenés entubado a una persona de 80 años y está usando el respirador 10 días. Y te dice un médico, che, la verdad, vale la pena que tenga el respirador, porque mirá que me acaba de llegar un título. Eso existe, es una realidad, no es de ciencia ficción. Entonces es una responsabilidad que tenemos que tomar todos, quienes gobiernan y quienes somos gobernados. No es un problema de oficialismo y de oposición. Tal cual, es una buena forma de ver la realidad en un ejemplo muy claro que te toca vivir a vos. Gracias, Luis, por esta nota.